Sí, contentos. Primero, contentos con los 100 años del IOT, que de alguna manera hace mucho énfasis en lo deportivo. De hecho, dentro de todas sus celebraciones venimos trabajando en cosas mucho en conjunto. No solamente los deportes náuticos, sino que tienen alguna actividad también puntual, que obviamente le corresponde a ellos después anunciarla. Pero bueno, hay un montón de actividades sociales, pero también deportivas en conjunto, lo cual venimos acompañando, apoyando, ya que hay un club que hace mucho esfuerzo, que trabaja muy bien, que tiene una comisión obviamente encabezada por Echeverrito, que la verdad que para nosotros siempre estamos muy de gusto trabajando con ellos. Y después sí, muy contentos con esta noticia de que nuevamente vamos a tener la Clipper, una regata que ha marcado mucho en Punta del Este, donde cual también tenemos la suerte de tener de capitán de uno de los barcos al Nano Antía, que es un fernandino de ley que ama su departamento, que bueno, que ha agarrado su trayectoria dentro de lo que es este tipo de carreras, en esfuerzo de estar meses y meses navegando. Y bueno, arrancó, me acuerdo, como un desafío cuando por primera vez se fue, y miles de anécdotas que te cuentan que son buenísimas. Bueno, yo por hoy llego a ser capitán y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Y que bueno, que pueden llegar a venir a Punta del Este. Y bueno, una manera como anunciaban también, anunciaba Juan recién en la conferencia, y algunos de los representantes de la Clipper, que tienen muchas ganas de venir a Punta del Este, que hoy el Yield Club Punta del Este está muy bien posicionado a nivel mundial.